Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra varadía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana La sangre y el alma, junto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, junto los colores de mi pan Y se llama Perú con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, junto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú, yo también me llamo Perú Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, junto los colores de mi pan Y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, junto los colores de mi pan Y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, junto los colores de mi pan Y se llama Perú con P de patria, la E del rifle, la U de la unión Gracias por ver el video.